en este tutorial vamos a explicar los distintos tipos de auto armados que se pueden realizar en una central paradox evo 192 según las exigencias del cliente tenemos dos tipos el auto armado por tiempo habilitado y el auto armado por ausencia de movimiento para ello vamos a necesitar una central paradox evo 192 un teclado k 641 para poder ver las pruebas realizadas y la configuración la haremos a través del software babyware vamos a empezar explicando cómo funciona el auto armado por tiempo habilitado este auto armado es si no se ha conectado la alarma anteriormente a la hora prefijada para el auto armado la alarma ella sola se auto arma a la hora especificada por el cliente pongamos un ejemplo si en unas oficinas la gente se va a las 6 y la última persona que se va no ha conectado la alarma y está puesto el auto armado que es para que se ponga a las 6 y 5 la alarma automáticamente se conecta bueno estamos aquí con la evo 192 de acuerdo y nos vamos a conectar vamos a conectar primeramente perdón nos conectamos somos ya conectado de acuerdo y ahora vamos a ok vale vamos aquí y vamos a la parte de áreas en la parte de áreas vemos donde ponga auto arming de acuerdo y aquí ponemos auto armado por tiempo habilitado vamos a seleccionar y ahora en la central son las 15 07 vamos a poner para las 15 0709 para que tengamos un poquitín de tiempo vale le damos a ok de acuerdo a ok y a enviar vamos a enviar y teóricamente a las 15 09 automáticamente la central se tiene que auto armar vamos a desconectar y ahora a través del teclado veremos cómo se auto arma la central aquí vemos que ya llegó a las 15 09 y se ha auto armado la central está puesto un minuto pero cualquier cliente puede cambiar ese tiempo de auto armado y una vez que ha pasado los 60 segundos se queda armada ese área solamente vamos a esperar para que lo vean ustedes que se queda armada ese área solamente quedan 30 segundos bueno 25 este tipo de auto armados normalmente se pone en oficinas porque porque la gente se va a imaginarse a las 6 y a las 6 y 5 si la gente se ha olvidado de conectar el arma automáticamente se conecta y no se tiene que preocupar 5 segundos y aquí ven que tiene esta área aquí en área armada de agosto es por la mañana cuando entran a trabajar las personas pues solamente sería el código de conectar que ahora mismo es el 1 34 1 2 3 4 y estaría desconectada la alarma y esto es de fácil el auto armado por tiempo habilitado ahora vamos a explicar cómo funciona el auto armado por no movimiento este auto armado consiste primeramente en que si transcurrido un tiempo predeterminado configurado por el cliente no hay ningún tipo de movimiento es decir que los sensores no capten movimientos se autoarme la alarma este sistema se utiliza para particiones en las cuales se necesita que esté armado esa partición siempre pongamos un ejemplo imagínense una oficina y tiene una habitación que tiene la caja fuerte de acuerdo en la oficina es la partición 1 y la habitación con la caja fuerte la partición 2 la partición 2 siempre está conectada creo que pasa si una persona va a entrar desconectar ya esa partición manipulada la caja fuerte y después cuando se va si no se acuerda de conectar esa partición automáticamente pasado un tiempo pongamos cinco minutos se auto arma esa partición para que no haya ningún problema y haya seguridad bueno ahora nos vamos a conectar otra vez a la evo 192 de acuerdo los pasos con el de web y nos termina los pasos damos ok ok vale nos vamos a evo 192 de acuerdo y otra vez a parte de áreas y en la parte de los auto arming y nos vamos a poner en auto armado por no movimiento habilitado es por la asuncia de movimiento digamos nuestros oponer seleccionar y aquí el tiempo el mismo 5 minutos que tendremos que poner uno vale que sea uno por cinco minutos a los cinco minutos si no hay movimiento automáticamente se auto arma la central de acuerdo vamos a ok aunque otra vez y a enviar son las segunda central son las 15 15 de acuerdo hay 20 automáticamente se tendría que auto armar la central vamos a conectar ya veríamos en el teclado como se auto arma aquí podemos ver que transmitir digamos pasados cinco minutos la alarma se auto arma igual está puesto un minuto con lo cual después del minuto se armará ese área en este caso la alarma solamente tiene un área falta solamente 40 segundos vamos a dejarlo para que ustedes vean que realmente se arma la central 30 segunditos ya quedan vale 20 segundos y a los últimos 10 segundos empezará a pitar más seguidamente para indicar que ya inminentemente se va a conectar la alarma se va a quedar armada la alarma este es el piquito que les digo y se queda armada después entra una persona pues solamente sea a través del código de conexión que en este caso es 1 2 3 4 de acuerdo se queda desarmada y a los cinco minutos si no hay otra vez movimiento se auto armaría otra vez la central aquí termina este tutorial no se utiliza mucho el auto armado pero es bueno saber qué tipos de auto armado hay por si en algún momento tenemos necesidad de poneros en la alarma espero les haya sido de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias